Irán Gileri, la señal hizo Prato, cambien, habrá córner, le va a pegar a Angileri, espera Prato, busca a River, busca al millonario, atentos a Pinola, la mete Angileri, va al centro, Pinola, pedían mano, va Prato, pedían mano, pedían penal, la van a repasar en el bar, veremos, se reclamaba mano en el remate de Pinola. A ver, a ver, el gesto, señores, penal para River, hay penal para River, señoras y señores, hay penal para el millonario, repasó la acción Tomar, habrá penal para River, a ver, a ver, a ver, Pinola, mano de Lucho González, mano de Lucho González, es penal, es penal. Le va a pegar Nacho Fernández, River quiere empatar la serie, 20 minutos va Nacho Fernández, Nacho, el arquero rebote, gol, 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 de River, de River, de River, de Nacho Fernández, de rebote, tapó el arquero, palo, Nacho y adentro. Pica Prato, lo barren a Matías Suárez, no pasó el peligro, va Matías Suárez, la mete para Prato, pasó, viene Prato, 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 gol, gol, gol. La va a sacar Armani, 49 minutos, quedan dos, pasa la pelota y se va para el tercero, ahora Matías Suárez, fina, está, gol, gol, gol. Gol, millonario, millonario, millonario de Matías Suárez.